¿Qué es la Unidad Penitenciaria? Ya se ha llevado adelante el proceso licitatorio, se encuentra en proceso, ya se ha hecho la licitación, ahora está en todo el proceso de adjudicación, que es un proceso que lo lleva adelante por completo la provincia con aprobación de Nación, que es quien pone los fondos para esto. Como ya he conversado en otras oportunidades con vos, es un tema fundamental, fundamental para Moreno, para la seguridad, para también el compromiso con los derechos humanos. Sabemos la situación tremenda que se vive en las comisarías y la verdad que cuando esté la alcaidía lista, todos los detenidos de comisaría van a pasar a cumplir ese plazo de detención inicial en la alcaidía, lo cual la verdad que es histórico, es una deuda de nuestra democracia, diría yo. Nahuel, conoces el proyecto en profundidad, primero se va a construir la alcaidía. Sí, sí, la alcaidía, es decir, se van a comenzar relativamente juntos, es decir, la licitación se hizo por ambas y ya hay dos empresas que están en proceso de adjudicación. La alcaidía obviamente tiene un proceso más rápido y obviamente que también en cumplimiento de lo que son los estándares dispuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay, vamos a decir, una urgencia aún mayor en relación a la alcaidía porque hay una política muy firme del gobernador vinculada a resolver de manera urgente el problema que se vive en las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Dos empresas ya están adjudicadas, una va a construir la cárcel y la otra la alcaidía. Se está llevando adelante, son dos empresas distintas, se está llevando adelante el proceso licitatorio, ahora está en adjudicación ante Nación. Vuelvo a decirte, esto es un tema que lo manejan absolutamente la provincia y la Nación, el municipio ahí no tiene que ver con lo que tiene que ver con la adjudicación a las empresas. ¿Recordás el monto de la licitación? Mirá, los números exactos no los sé, el año pasado se hablaban de más de 5 mil millones de pesos de inversión para Moreno, por supuesto que en el proceso inflacionario que se vive esos números se van modificando. Es muy importante señalar esto, que es dinero que ha invertido la Nación, esto tiene que ver con aquella conferencia de prensa que hizo el presidente Alberto Fernández cuando fue esta disputa entre Nación y la ciudad de Buenos Aires por los fondos. Yo esto lo quiero recalcar también, me parece importante, este es dinero que Mauricio Macri le había sacado a la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional lo recuperó y eso se invirtió en un fondo de seguridad, que son los patrulleros, las cámaras que hoy se ven y también este fondo para la construcción de Alcaidía y Unidad Penitenciaria, lo cual se lleva adelante en muchos distritos de nuestra provincia de Buenos Aires, entre ellos en Moreno. Es una característica, recordemos, de la unidad carcelaria y la alcaldía. La alcaldía va a tener aproximadamente 300 detenidos, para explicarle al ciudadano que ve tu programa, la alcaldía es donde quedan detenidas las personas que recientemente son detenidas, que se encuentran a la espera de la resolución de su situación procesal. Más que raro aún son aquellos que hoy están alojados en las comisarías. Son aquellos que hoy están alojados en las comisarías por una desvirtuación total del sistema, que vuelvo a decir, es un problema que se arrastra desde la dictadura, desde el año 83, es una deuda de nuestra democracia, las comisarías no están preparadas para recibir, para alojar detenidos, a lo sumo deberían ser lugares donde una persona esté 12 horas, vamos a decir, hasta el momento en que es trasladada a la primera declaración de una fiscalía, no son lugares preparados. El lugar correcto para ello es una alcaldía y eso es lo que se va a resolver. Por supuesto que esta cantidad de alojados supera muy bien, digamos, el número habitual que tenemos, digamos, de detenidos en comisaría, con lo cual va a poder resolver por completo esta situación. Y por supuesto, van a ser lugares aptos, donde los detenidos tienen lugar para entrevistarse con su abogado, donde va a haber, digamos, espacios recreativos. Es decir, todos sabemos que los calabozos de comisaría no están preparados para lo que tienen con la detención. Y el personal tampoco. Y esto es muy importante de recalcar, porque esto también va a incidir de manera directa en la seguridad pública. Es decir, hoy tenemos personal de comisarías. Como sabemos, la comisaría es el espacio jurisdiccional por excelencia que se tiene que hacer cargo de la prevención, de la seguridad pública en determinadas localidades, en cada localidad, según le corresponda. Y hoy, cada noche, tenemos a un conjunto de policías que están en las comisarías, que están abocados, en lugar de estar recorriendo, de estar planificando la prevención nocturna en cada localidad, están abocados a cuidar detenidos. Con el traslado de los detenidos a una alcaldía, por supuesto, con nuevo personal, con personal del servicio penitenciario, todo ese personal de comisaría va a estar abocado a la prevención. ¿Y la capacidad que va a tener la cárcel? Estamos hablando de arriba de 800 detenidos. Te vuelvo a decir, los números finales se cierran al momento del cierre del proyecto. Es muy importante también recalcar que esta cantidad de detenidos es muy inferior a la cantidad de detenidos de Moreno que hay en la provincia de Buenos Aires. Moreno hoy tiene por encima de 2.000 detenidos en unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, por supuesto, que la idea es darse una política. Vuelvo a decir, la política criminal la despliega la provincia, por supuesto, con el apoyo y la coordinación con el municipio. Pero la idea es que esta unidad penitenciaria albergue detenidos de Moreno, lo cual garantiza el arraigo, la cercanía con los familiares, que son cuestiones muy importantes, que son cuestiones que están vinculadas con, por supuesto, lo que prescriben los tratados internacionales de derechos humanos que obligan al Estado argentino. Y también son muy importantes para la seguridad pública. Todos sabemos que uno de los grandes problemas en relación a la seguridad pública es la reincidencia. Los vemos todos los días en la televisión. Suceden hechos cometidos por reincidentes. Y una de las maneras de resolver el problema de la reincidencia es mejorar los establecimientos penitenciarios, es tener establecimientos penitenciarios acorde con lo que prescriben los tratados internacionales de derechos humanos, con lo que prescriben las reglas que hacen al tratamiento de los reclusos. Y para eso se necesita, entre otras cosas, una unidad penitenciaria donde no haya sobrepoblación y garantizar la cercanía, que los detenidos no pierdan la relación con sus familiares, que salgan, cuando salgan en libertad, por cumplimiento de condena, estén cerca de sus familiares, hayan seguido en contacto con sus familias. Y también un trabajo fuerte del municipio. Es decir, el municipio, ya hoy lo estamos haciendo, en coordinación con el Ministerio de Justicia, un trabajo de cuando aproximadamente, por tiempo de pena, les falta a los detenidos un año por salir, seis meses por salir, comenzar el contacto. Obviamente en cercanía ese contacto es mucho más sencillo. Claro, eso lo abordamos hacia el final porque es muy interesante lo que presentaron en el museo de Amancio del Corta. O sea que Moreno tiene una tasa de presos de 400 cada 6.000 habitantes, más o menos. Sí, hay que hacer los números, pero estamos arriba de 2.200 aproximadamente, detenidos en el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. De Moreno es uno de los municipios con mayor tasa de prisionización de la provincia. Esto es central y esto es una de las cuestiones que marcó el ministro Alak cuando vino a Moreno, que encabezó una reunión de política criminal con la intendenta, con fiscales, con defensoras y defensores, que era el tema de, incluso saliendo los números de Moreno, en la provincia de Buenos Aires aproximadamente el 75% de los detenidos son provenientes del Gran Buenos Aires. Y, en contrario, el 75-80% de las plazas del servicio penitenciario son en el interior de la provincia. Entonces, este plan de política penitenciaria que ha desplegado la provincia, entre otras cosas, tiene que ver con mejorar esos números, garantizando, entre otras cuestiones, como te decía, el arraigo.